Se mantiene siempre un sistema de alta presión afectando el territorio de Centroamérica con bastante intensidad de temperatura desde la zona del Golfo de México hacia el territorio de Nicaragua. Al mismo tiempo mantenemos altas y bajas presiones combinadas en el territorio nacional de 1,012 a 1,016 milibares y un frente frío número 45 hacia el Golfo de México. Esto es para este día que el cual mantendremos totalmente despejado y las altas presiones que están circundando sobre el territorio de Centroamérica mantendrán un territorio bastante despejado con pocas posibilidades de precipitación. Durante este día pues estamos notando que hay pocas nubosidades en el territorio nacional y esto nos va a ocasionar altas temperaturas y ausencias de lluvia debido a la falta de formaciones de nubosidades y tendremos pocas precipitaciones que se estarán generando y escasamente en la zona de San Juan de Nicaragua como también entre Prisapolca, Bilbo y algunas lluvias ligeras y aisladas, tiempos bastante débiles y en el resto del territorio totalmente secos sin pocas posibilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy en la zona occidente 24 grados centígrados, en la zona de Managua y Inotepes de 21 a 24 grados centígrados o con tal 19 grados centígrados, este día en Matagalpa y Inotepes de 17 a 18 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, triángulo minero de 20 a 21 grados centígrados, en Ayote a Sanlinea de 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas también mantendremos temperaturas máximas de 34 a 35 grados centígrados, bastante fuerte en la zona de noro occidente con sensación térmica de 36 a 39, de Managua y Inotepes de 29 a 32 grados centígrados, en la zona de Ocotal y Somotos de 30 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Inotepes de 26 a 29 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 29 a 32 grados centígrados, triángulo minero de 29 a 31 grados centígrados, de Ayote hacia Muello Mueyes de 29 a 30 grados centígrados, y en la zona del Caribe de 7 a 28 grados centígrados. En relación a la fuerza de viento, mantenemos fuerza de viento entre León hacia Rivas con velocidades promedio de 52 kilómetros por hora, como también en la zona de Matagalpa hacia Medaginéa con esta misma velocidad. En relación a la fuerte incendio, mantenemos focos de incendio que se han estado generando desde ayer en hora de la noche, en la zona de Occidente, de Villanueva, en León, Managua, en Pitapa y la zona de Masaya, Rivas, La Managua.